Hace tiempo que vengo trabajando con la Wally 2060D. Es una cámara que como veis tiene luz blanca. Y la verdad es que funciona muy bien, la calidad de imagen es muy buena. Pero tiene algún problema. Así que sin más dilación vamos con los ejemplos de esos problemas. En estos vídeos por ejemplo podemos ver esta jineta. La parte central queda un poquito sobreexpuesta. Los laterales al revés quedan un poquito sobreexpuestos. Y nos interesaría cambiar esto. Yo creo que no se ve mal, pero se puede mejorar esto. En este caso también vemos un jabalí. Vemos el mismo problema. La sobreexposición central que aquí tampoco se acaba de notar mucho. Pero bueno, se nota. Aquí vemos un jabalí que aparece por la derecha. Pero queda totalmente subexpuesto. Ahora parece, al centrarse más en el encuadre, se le ve mejor. Pero aún queda un poco subexpuesto. Y la verdad es que yo he ido pensando qué podía hacer para corregir esto. Y se me ha ocurrido alguna cosa que ahora os pasaré a decir. Pero quiero que sigáis viendo vídeos para que tengáis claro el problema del que estoy hablando. Sobre todo para los que no tengáis esta cámara y quizá no hayáis visto nunca vídeos de esta cámara. Supongo que sí. Si habéis llegado a este vídeo habréis visto otros vídeos de esta cámara. Pero bueno, por si acaso aquí tenéis más referencias. Veis cómo sobreexpone bastante la parte central. Vemos bastante bien al corzo, pero no tanto como nos gustaría. Y en este otro vídeo, que viene a ser igual que el anterior. Pero bueno, aquí vemos la cabeza sobreexpuesta y el cuerpo no. Lo vemos bastante claro. Y vemos también los laterales. Sobre todo el izquierdo, que nos queda más a la vista. Lo vemos muy sobreexpuesto. El tronco caído no se ve en la parte izquierda. Y ahora en la parte derecha, que nos deja ver el corzo. La verdad es que tampoco se ve. Entonces, eso hay que corregirlo. Y aquí un último vídeo con la iluminación de la cámara a pelo. Para que luego podamos comparar mejor. En este caso, vemos que con las fotos pasa un poco lo mismo. Sobre exposición central, sobre exposición lateral. Entrando en materia, vamos a ver lo que podemos utilizar como difusor. En este caso, tenemos una bolsita de plástico. Es translúcida. En general, cualquier cosa translúcida nos puede servir. Aquí vemos como, la verdad es que filtra mucho la luz. Quizá no tanto como pueda parecer. Porque vemos que realmente pasa la luz. Y luego veremos ejemplos prácticos con este papel. Que es de una caja de zapatillas. Es un papel muy fino, que también nos vale. Aquí me he hecho otra vez la misma prueba. Como digo, puede parecer que no pasa casi la luz. Pero no está mal. Aquí lo puse yo en modo un poco cutre y tal. Pero para probarlo, sin más. Y vamos a ver, aunque parezca que no. Pero vamos a ver que pasa bastante luz por ahí. Pero como digo, se puede utilizar otro tipo de cosas tan lúcidas. Quizá un plástico es mejor. Lo que podéis encontrar por casa, que sea translúcido. Os va a venir seguro bien para ponerlo ahí en el panel. Sin más dilación, vamos con los ejemplos con el difusor de luz. En este caso vemos a una jabalina casi en primer plano. Y al fondo, otra. Queda super expuesta a la segunda. La verdad es que el alcance de la cámara, o de la luz, de la cámara baja considerablemente. Tampoco demasiado, pero bueno, se nota algo. Y en cambio, lo que vemos es que los laterales quedan muy bien iluminados. El centro vemos como no quema. La verdad es que queda un plano, yo creo que... El primer plano, plano incluso medio, creo que queda una imagen mucho mejor. Si os fijáis en el arbusto, la imagen es muy clara. La luz es muy buena. Y yo creo que da mucha nitidez a la imagen incluso. En este caso también lo vemos como la parte derecha del animal se ve bastante bien incluso. Cuando... Utilizando la iluminación a pelo. Cuando estuviera ahí a la derecha de la imagen, prácticamente ni lo veríamos. En este caso vemos como no quema al primer plano. Incluso en la zona central. Lo que da una imagen más homogénea. También con ese lateral, como digo, que se ve muy claro en... En el arbusto sobre todo si luego lo comparamos. Un problema, la lluvia. Al utilizar yo, en mi caso, un papel, pues coge algo de agua. Se expande. Se expande. Eso hace que... La luz se mitigue bastante. Y nos da un efecto, no sé si... Que bueno. Tiene su gracia también, ¿no? Una atmósfera un poco distinta. Como vemos... No tiene tanto alcance. Pero al menos queda bastante bien iluminado en primer plano. Y seguimos teniendo ese efecto más conseguido de iluminar los laterales. Y no viñetear la imagen como nos pasaba en la imagen a pelo. Aquí vemos a una jineta. Cómo se va tranquilamente. Y un plano general. ¿Cuándo podría venirnos bien a utilizar ese difusor de luz? Pues básicamente en sitios más o menos cerrados. Cerrados de maleza, de arbustos. Como es este caso. Donde la profundidad de imagen no nos interese tanto. Como sí que los laterales queden bien iluminados. Aquí el alcance con este primeros arbustos. Y luego, que también no nos los hay a unos 5 metros. Pues no nos interesa tanto. El alcance con el difusor sería ya correcto. Otro ejemplo práctico donde nos interesaría utilizar el difusor. Porque la cámara está apuntando hacia el suelo, más o menos. Y la verdad es que los laterales quedan supuestos. No nos importa mucho llegar lejos porque está el suelo. No nos importa iluminar bien los laterales. Así que habría que tener en cuenta, a lo mejor en días de lluvia, no utilizar el difusor. O en periodos de lluvia. Aunque con un elemento plástico yo creo que no habría ningún problema. Aquí vemos que lo interesante está a un metro y medio, dos metros de la cámara, en esos troncos. Entonces nos interesaría subexponer la parte central y sobreexponer los laterales. Además, gracias a la maleza que hay detrás, no nos importaría mucho el alcance. Por otra parte, eso sí, deberíamos considerar si poner el difusor haría más visible la cámara al ojo humano sobre todo. Y nos interesa. Eso ya a criterio de cada uno. Y un último caso, donde vemos un poquito lo mismo, que es que las ramas están bastante en primer plano. Y nos interesa que no se sobreexponga eso. Y en cambio, nos interesaría que el tronco que hay detrás, caído, se iluminara bien a los laterales. No como pasa en esta imagen. Ahora bien, ¿serviría el difusor en una cámara con luz infrarroja o negra? Pues como no he hecho la prueba, no os puedo decir si sí o si no. Pero me gustaría hacerla y traeros un poquito el resultado. Porque yo creo que sí que debería servir. Y en algunas imágenes como aquí, que vemos que los laterales también quedan supreexpuestos. Y sobreexpuesto el suelo, pues nos interesaría tenerlo. Por último, os pongo una imagen sin difusor y otra con difusor. Esta sin difusor. Luego ya sería vosotros a probar si queréis o no usar un difusor. Aquí con difusor. Pero yo creo que está bien experimentar, probar. Y ya os dejaré vuestro criterio el tema de la lluvia, el tema del camuflaje de la cámara.